La resolución oral fue dada a conocer por el juez Felipe Córdoba, quien llamó a juicio a todos los vinculados al caso Las Torres, por existir elementos suficientes que hacen presumir la participación del excontralor general Pablo Sely, del exgerente de Petro Ecuador Pablo Flores y de 11 personas más en el delito de delincuencia organizada. La decisión se adopta a más de un mes de que el juez suspendió la audiencia preparatoria de juicio y tras la presentación de los argumentos de las partes. Según la teoría fiscal, entre 2017 y 2020 se formó un grupo estructurado a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petro Ecuador, la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Presidencia de la República para obtener beneficios económicos a través del desvanecimiento de glosas. Veremos si la señora fiscal en juicio realmente puede sostener la teoría del caso. Pensamos desvanecer o desacreditar la teoría del caso que ha formulado Fiscalía General del Estado. Este grupo habría estado bajo el liderazgo de Pablo Sely y Pablo Flores, pero con la colaboración de funcionarios públicos y empresarios como Natalia Cárdenas, el exgerente de refinación Mauricio Orellana, Roy Calero, Marta Barresueta, Esteban Sely, Pedro Saona, Álvaro Jorge de Guzmán, Adolfo Augusto Briones, Silvia López, su hijo Ángelo Rodríguez y Andrés Luque. Ahora la defensa de los acusados pide la sustitución de medidas preventivas. Con esta decisión del juez Felipe Córdoba, los 13 imputados deberán someterse a la etapa de juzgamiento. Gustavo Merino, TC Televisión.